Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chai Online vamos a ver un nuevo episodio de Andromeda Mass Effect, un Mass Effect de Andromeda como quieran llamarlo Y vamos a seguir con nuestro avance la verdad No sé cuánto porcentaje del juego tendremos ya completo, pero igual le hemos avanzado su resto ¿Qué será eso? No lo sé Momentos de cero Vale Vamos a volver A esta galaxia no la hemos revisado Derecho No es importante. Pues acá tiene que haber algo, fíjense bien. ¿O no? Nada, no. Son tormentas, nada más. Veamos. Veamos. Ahí hay algo, miren. Pareciera un satélite. Esto ya está investigado. Son 83%. Yo supongo que ese será el último planeta para que queden sin... Supongo. No estoy totalmente seguro. Pero creo que sí. Como que no hay nada más que ver así. Fíjense ahí las estrellas. Como parecen así. No. 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 ¿Qué será? No lo sé. Ahora está al 100%. No sé si eso ya está. 100, 100, todo esto está en primer golpe. 100, 100, 100. A o B. He revisado muchas cosas, la verdad. Eh. Vamos a ir acá. Se han revisado muchas cosas. Muchas veces me olvidemos de lo que son pequeños. No. 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 la tienen que no voy a descender como este a esta galaxia no creo que descienda no hay nada y yo creo que lo que más nos demoramos es en ir a cada lugar no se como lo que más te demoramos en llegar al lugar cuando esto tiene algo por decir así me dice se ha encontrado algo, bla 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 cuando no hay nada entras y no te dice nada y yo tampoco hay nada no vamos a mover, parece la Tierra no vamos a mover, parece la Tierra cortó el luz 40 y son 50, solo me faltan 10 no es tanto tampoco la que me falta por escanear por escanear no se que se ha encontrado y se ha encontrado un día eso puede ser verdad Así que no... No podría decir que esté aburrido Vamos a ver Minerales seguramente Es una nave Ven minerales, Lesslie Es una nave rota Es el otro mundo Nada Vamos a entrar ahí Todo esto es Visitar, visitar, visitar Nada muy importante la verdad Pero hay que hacerlo igual Yo prefiero dejarlo al 100% Y ya Debo olvidarme nada más Hasta que ya estuve en ese lugar Y... No hice todo Nada Ahí tampoco Me falta solamente una zona Yo supongo que es como solamente para tener información Es como eso Y tal vez te encuentras con alguna anomalía Es que tienes web Pero es bien relativo El 100% Si se dan cuenta Ya está El 100% 100% 100% 100% 100% Todo está a 100% Ya no hay nada más que ver Apenas esto Es lo último que hay que ver De las galaxias que tenemos Es lo último que hay que ver Porque el resto está todo 100% Incluso a E2 ya fui Después de mucho tiempo que no había ido Y... Investigué Y maté Y maté Un montón de... Kets Y un montón de cosas que faltaban para hacer Este sería como el sitio que no he ido O sea... Así que voy a ir Claramente voy a ir Veamos Y aquí hay otro... Este es... A una nave Ok Nada más Todo listo 45 ya Fíjense Depósito de minerales Gigante Y la verdad que Cuando me devuelve el juego Voy a verlo disfrutado muchísimo En serio Es... Es muy entretenido Pobre... Todo eso sirve para poder mejorar O hacer armas Que igual es súper útil Lo necesitas Antes de entrar a la visión principal Voy a... Obviamente... Voy a investigar el resto de cosas Estás bien oscuro Está bien oscuro Puede ser eso Tal vez Puede ser eso tal vez Una tormenta Una tormenta Una... especie de tormenta Y ahora me falta esto Y ahora me falta esto Boel Que es como creo que el lugar donde si vamos a descender Me parece que si vamos a descender a Boel Ahora me voy a dar el lugar donde si vamos a descender No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 desde acá si hay que bajar esto es si es si o si bajar probablemente guarde o cambie municiones fíjense esto es máxima menos 300 tampoco es que me me convenga mucho la verdad eso es lo que me resta y en armaduras y eso yo creo que voy a irnos por ese voy a quedar aún con ese esos son permanentes no me dejan cambiarlo me dice de encendiar y que esto aquí es proyectil explosivo voy a cambiarlo si se dan cuenta lo único que tengo es una pintura que es muy bien que sea se han designado el planeta Habitat 6 las observaciones son las ciencias de una atmósfera respirable y la atmósfera de H2O y los océanos de H2O yo creo que no se puede estar aún así Todo el H2O en Habitat 6 voló a la Angara. Es el ácido. Y esos océanos se desplazan completamente. Pero esto usa para el planeta con el helado. Esta es nuestra primera incursión acá. Veremos qué es lo que hay. ¿Te dieron cuenta? Como que se apoyó y se hundió en la plataforma. Estamos bien. Estamos bien. ¿Estás seguro? ¿Quieres salir y empujar? Muy divertido, Ryder. Es un planeta congelado completamente. Me mandan siempre. Siempre. Me mandan. Wow. Fíjense. La cantidad de cosas que hay que hacer. Ya. Ok. Entonces... Ya. Pero no. En este caso voy a... Voy a quedarme acá. Entonces... Rúndate con la resistencia Volt. En el... Fíjense que... Por lo menos yo... Me estoy congelando el ano. Completamente. Entonces... Tenemos que avanzar rápido porque... Se nos va a congelar el traje. Y eso no es... No es bueno. No hay manera que nadie pueda encontrar algo en todo el nube. ¿Dónde estamos reuniendo al equipo de resistencia? Te enviaron el punto de nav. Buena suerte, Pathfinder. Supuestamente es acá. Supongo... Que... Va a ser menos... Menos helado. Supongo. ¿No? Pues acá está. ¿Ven? Pues tengo... Dos cosas. O sea, esa y de unas cosas aquí. En los depósitos. O tres cosas, por decirlo. Estoy leyendo un rango de temperatura normal, Pathfinder. Vamos a hablar con él. ¿Estás el Pathfinder que Efra estaba hablando? Es yo. Somos el equipo asignado para brechar la instalación conmigo. Espero que rescate a Mosheh Zephyr. Soy tu piloto. La instalación de KET está en el otro lado del planeta. ¿Estás listo para salir? Eh... Sí, vamos. No hay tiempo para gastar. Puedes enviarme en el shuttle. Ok. Todos en. Entonces, vamos a empezar la misión... Y vamos a hacer esto... Sí, vamos a... No hay tiempo para entrar. Esta es una misión que nos pidieron hace mucho tiempo atrás, pareciera por que no... Ni siquiera me acordaba de ella. Así que no uno ha visto el interior de uno de estos lugares. ¿Vale? No hay que vivir, para decir. Los prisioneros que van a entrar nunca se ven de nuevo. Se han desaparecido. Eso es grave. No hay que escapar. Claro, nosotros liberamos los campos de trabajo de trabajo, pero nunca estas localidades. Nos perdimos tantos luchadores que intentan. El precio fue demasiado alto. Me gusta creer que los cabos van a la importante Angara de aquí a su clúster. ¿Qué? Como escudidos? Creo que la muerte es mejor. Jal, no podemos simplemente dar en cuenta de la desesperación. Tenemos que tener esperanza. Es por eso que ellos luchan. Es por eso que estamos aquí. Es por eso que estamos emocionados a ser parte de esta misión. Estamos aquí. Y vamos a ser rápidos, esta tormenta se va a ser más difícil. Una vez que estemos por la defensa, tomas punto. O sea, los... Los kettos están por todos lados. ¿De acuerdo? El camino, no hay nadie se unen a la resistencia para estar seguros. Por todos lados están. O sea, estos tipos se multiplican y viven en lugares... ...invivibles. Si lo veo de esa forma, o sea, yo digo... Bueno, a ver. En serio. Estos tipos viven en cualquier sitio, o sea... O sea, jugar su... Tengo cinco puntos, así que... Cuatro puntos, ahí. Y que... Míos, ¿cuántos tengo? Catorce. Tengo catorce. Eso ya lo completé. Me quedan tres puntos y no puedo hacer nada con ellos, así que da igual. Y bueno, vamos a... ...a entrar. No hay clue. Estén cerca. No trajes atención hasta que tenemos que. No. No esperamos que nos disablezca esa shield. Puede darnos un edge. Nuestra intel dice que es un sistema de nodo para hackar en un punto de interfaz cerca de aquí. En algún lugar. Entonces, estoy en una zona donde... Fíjense que está completamente blanca, o sea... Scales o Topcat hacker. Running Garan Shield disable program. Adding my process accelerator. Stand by. Continúe a stand by. Por favor, no me embarazas en frente de nuestros nuevos amigos. Hice una pequeña caja en la shield. ¡Lluc, ha funcionado! Celebrate cuando estamos fuera. Exactamente. Vamos, equipo. Vamos a ver... ...y combatir contra ellos. Kett Creatures, llegue. ¡Lluyo! ¡Muy favorito! ¿San? Son tres. Son tres No hay datos relevantes Hay muchísima mierda acá, ¿ok? Ok Vamos a entrar porque la verdad que... ... 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 Dentro del plazo que yo quiero seguir aumentando mis armaduras. Ahora, lamentablemente no puedo cambiar de pantalón ni de cuerpo. No sé por qué, la verdad. Y esta mierda me dice que no hay datos relevantes a nada. Sí, es muy raro. Entonces, veo que ya no hay nada más que escanear, así que voy a hablar con el parte del pelotón. No hay nada más que escanear, así que no hay nada más que escanear. Tienes la mejor oportunidad de encontrar a Moshai Zephyr. Nosotros atacaremos en frente y proporcionaremos una distracción. Buen plan. Esto va a ser divertido. Esta es la entrada principal, vamos a ir de esta manera. En la puerta de frente. Quédate en contacto radio. Y buena suerte. Entonces, ellos van a entrar por ahí y buscan a la Moshai. ¿Pueden causar un problema para mantener el canto ocupado? No, 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 no. En la puerta de frente, parece que el programa que he usado para bregar la silla podría descargarlo y destruir esta localidad. Pero el pulso sería letal a Angara en la fisiología. Eso no es ideal. En la puerta de frente. Hasta que estemos claros, llamaremos ese plan no. Entonces me dice que hay algo. Bueno, Sam, ¿qué es esto? Un protocolo de desecontaminaje. La caza está cerrada hasta que el ciclo se ejecuere. Zona, estamos caídos. Me odio la muerte. Noto. ¿Claro la puerta? No, la caza es invulnerable. ¿Deecontaminaje? ¿Por qué? Buena pregunta. No estoy seguro de lo que quiero saber. ¿Dermófobos? Aquí como que te descontaminan. Pero yo no vi nada, o sea, igual no escaneé, o sea... Pathfinder, ven. ¿Cómo va? Estamos indetectados, pero de donde estamos escondidos, podemos ver a algunas de nuestras personas. Parece que estemos en una zona solo, todavía no más chica. Entendido. Solo estamos discutiendo nuestro próximo movimiento. Estaremos en contacto.